El día de hoy venimos a Sonata, una de las zonas más exclusivas de Puebla, para conocer si el día de hoy fueran a selecciones, ¿por quién votarían? Para conocer si el día de hoy fueran a selecciones, ¿por quién votarían ustedes? Va. Ustedes no pueden votar. ¿Ustedes por quién votarían? No sé si nos podrían ayudar nada más a marcar una línea. Va. Ok. Va. Tú también vas a votar por esto. Va. Va. Vos también. Va. ¿Y usted nos podría ayudar con otro? Ahí también. Bueno. Tienes. Va. Oye, ¿me ya quito? Listo. ¿Es el pan o...? Ok, va. Va. A las cierres. Gracias. ¿Nos podrían ayudar? Gracias. Es legal. Por este. Ya, ¿cualquiera lo cierra? No, no, no. Ahí está. Va. ¿Ustedes nos podría... ¿Ustedes nos podría...? Va. 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 ¿Por quién votarían ustedes de los tres candidatos a la gubernatura? No sé si nos ayudarían a marcar solo una línea. Aquí lo pongo. Sí. Va. Va. Bueno, amigos, pues así concluimos este sondeo ciudadano realizado aquí en Sonata, una de las zonas más exclusivas de Puebla. Pero vamos a proceder a contar los votos. Pues Eduardo Rivera tuvo 75 votos aquí en la zona. Vamos a colocarlo acá. Pues Alejandro Armenta tuvo 25 votos aquí. Y pues Fernando Morales de Movimiento Ciudadano pues únicamente tuvo tres votos. Bueno, amigos, pues así termina este sondeo en Sonata.